¡Suscríbete al canal! ¿Puedo pagar la cuota a pesar de no haber sido consultado? ¿Qué respondería su canal? Debemos conversar. Fíjense, la Junta de Condominios seguramente toma la decisión para retener a ese personal, para de una u otra manera rendirle agradecimiento a ese personal que les está brindando calidad de vida en la comunidad. Y quieren hacerle esta cuota extraordinaria, quieren hacerle este aporte, sí. Pero esa no puede ser una decisión solo de la Junta de Condominios, tiene que ser con el concurso de la comunidad, como bien dice el vecino. Entonces, más allá de la atención de pago, no pago, contribuyo, no contribuyo, es conversar con la Junta y decirle, mira, vamos a hacerlo muy sencillo, hagamos una carta consulta vía correo electrónico y en cuestión de 24 horas tenemos un soporte legal para que todo el mundo pague y no haya discrepancias en la comunidad. Los dos actos, las dos partes tienen razón, la Junta de Condominios en querer remunerar de una mejor manera a ese personal y el vecino que dice, chévere, yo también quiero ser parte de la decisión porque yo voy a tener que meterme la mano en el bolsillo para cumplirla, para ejecutarla. El ser tomados en cuenta que es muy importante. Es muy importante y además, Juan Lezares, que es obligatorio, está previsto en la ley de propiedad horizontal. Gracias.